Buenos días, tenía mucho no grabarles un video y hoy quiero grabarles. Todos los días me llevo a mi hija en la moto, o la mayoría de los días cuando está seco, como hoy que está un día precioso. Y normalmente nos vamos por el mismo lugar. Y en un tramo de esos hay un perro viejo, blanco, ya muy viejo. Pero cuando ve la moto que viene, se prepara y da algunos pasos con agilidad, pero se cansa y no alcanza ni a seguirnos, ni a siquiera asustarnos. Antier o ayer, no recuerdo cuándo, lo vimos al perro y nos preparamos, pero ya no hizo el impulso de ir. Y yo al pasar por ahí le grité, ¡Ánimo perro! Y mi hija se rió que iba atrás de mí. Y el perro se levantó y nos quiso seguir, pero ya sin fuerzas. Lo mismo pasa con nosotros, los años nos van ganando. Aunque tengamos la mente y el deseo de hacer las cosas que no se pueden hacer, dejas de ver. Eres torpe, eres impaciente. Y la vida está preparando para lo que sigue, ¿no? Y me acordaba de esto con el perro viejo. La Biblia dice que la vida es como un vapor. Pronto pasa. Pronto pasa. Y hay que estar preparados. Saludos, buen día, Dios les bendiga.